Bueno, muy buenos días a todos. Sobre todo un saludo muy especial a todas las mujeres en su día. La verdad que, bueno, recién acabo de llegar y en Homo Boca teníamos un acto de esta mañana ya. Habíamos ido a la iglesia y bueno, después teníamos un acto ahí en la Plaza de la Madre para todas las mujeres, así que esperaba llegar a tiempo y bueno, gracias a Dios todavía continúa el plenario. Bueno, para dar mis apreciaciones, realmente cuando se trata de un diálogo político, institucional, de cómo se está llevando a cabo diferentes tipos de propuestas, sobre todo a nosotros que nos toca estar actualmente en el Ejecutivo, bueno, se presenta una diversidad de cosas. Entonces, cuando uno hace el análisis político-institucional, empezamos a ver y a tratar de poner varias dimensiones las cuales tenemos que analizar. Y una de ellas es la autonomía municipal. Teóricamente, bueno, todos los municipios, las provincias son autónomas. En este caso, los municipios. Pero dentro de esa autonomía se tiene que hablar, sobre todo, de la autonomía política, la autonomía económica y la autonomía administrativa. En teoría, todo tendría que estar, de acuerdo a las leyes democráticas, a pedir de los municipios. Bueno, no se da de esa manera, lo estamos sufriendo en carne propia, los que representamos a la Unión Cívica Radical, sobre todo cuando se trata de la autonomía económica, constantemente la pelea por una nueva coparcipación y que realmente los fondos destinados a los municipios lleguen en tiempo y en forma. No se da de esa manera, de la misma manera los planes. Bueno, una serie de cosas. Entonces, hacer de que ahora se cuente con un bloque fuerte dentro de la legislatura provincial, creo que eso va a equilibrar muchísimo a esta autonomía que todos los municipios necesitan. Nosotros en Humahuaca, bueno, tenemos muchísimas necesidades, pero cuando uno viene a la provincia y empieza a trabajar o a tratar o a intentar lanzar los lineamientos en sí de trabajo con los diferentes ministerios, bueno, uno choca muchas veces con esa puerta que se cierra. Creo que los diputados van a tener que trabajar fuerte a la par de los intendentes, creo que tal vez Félix lo habrá planteado de la misma manera, un trabajo fuerte para que la distribución económica acá en la provincia de Jujuy sea muy equitativa y realmente pueda llegar a cada uno de los municipios. Yo siempre digo, no se trata de la gestión radical en Humahuaca, se trata de todo un pueblo que está sufriendo muchas veces las consecuencias estas, de que no haya realmente una autonomía económica o no se trate de hacer valer al municipio por lo que es. Así que imaginen, cuando uno trata sobre estas dimensiones, la provincia muchas veces hace oídos sordos. También otra dimensión que nosotros habíamos analizado y sobre todo venimos analizando en Humahuaca y creo que en todos los municipios, es la descentralización de muchos de los servicios que tiene la provincia de Jujuy, los servicios públicos. Por ejemplo, hace poquito tuvimos una discusión muy fuerte con el secretario de servicios públicos de la provincia, en este caso era por el alumbrado público. Nosotros tenemos varios asentamientos, al igual que otras ciudades. Humahuaca sobre todo ha cobrado mucha importancia al tema del territorio cuando se declara patrimonio de la humanidad. Y en ese sentido, bueno, todo el mundo intentó o intenta comprar mucho territorio en la parte nuestra. Por lo tanto, los asentamientos, o sea, el propio poblador se vio invadido y sobre todo con un costo de los terrenos muy alto que hizo de que muchos de nuestros jóvenes, al tratar de detener a su familia, comenzara a invadir muchos sectores que eran espacios verdes y que tenían que ser la parte visible de Humahuaca y se ha transformado en un asentamiento. Bueno, actualmente a nuestra gestión le toca buscar todo lo que significa servicios para que nuestros humahuaqueños tengan un mejor pasado. Bueno, hemos tenido una discusión muy fuerte con el señor este de Bigote Soyle, realmente una persona que, para mí, desde mi punto de vista, es una persona que realmente le falta muchísimo para estar en ese cargo. Después me entero que no era jujeño, con razón uno se da cuenta de cómo los tratan los jujeños. Pero, bueno, de todas maneras, estas cosas creo que desde la SUCEPU vamos a tener que trabajar también muy fuerte llevando en sí, con todos los vocales, con los intendentes y con los dirigentes de la Unión Cívica Radical a darle una solución definitiva para cada uno de los asentamientos en cuanto a los servicios públicos. Otra de las cosas que tiene que descentralizar la provincia y hacer que el municipio también sea muy fuerte es el tema de salud. Nosotros en Humahuaca, de ser hospital cabecera, sobre todo, Humahuaca tiene una particularidad. Hace 30 años que es justicialista. Bueno, ahora pasa a ser radical. Así que imaginen, cuando nosotros comenzamos a protestar sobre esto, Humahuaca decayó en base a todas las gestiones justicialistas. de hospital cabecera pasó a ser un puesto de salud grande que es el punto intermedio justo entre La Quiaca y San Salvador de Jujuy que tendría que ser, diríamos, un hospital de cabecera fuerte con quirófano y un montón de otras cosas. No, es una sala de primer auxilio. Bueno, nosotros pedimos que realmente eso vuelva a ser como era en un principio. Un hospital de cabecera, un hospital que dé cobertura a toda la región. Por lo tanto, se tiene que descentralizar mucho de esos presupuestos y hacer que los municipios realmente tengan una participación muy fuerte dentro de la salud. Actualmente, nosotros hacemos la participación mediante un consejo de seguridad al cual hemos nucleado a todos los barrios, a la policía, a las ONG que trabajan con salud, al propio hospital al cual lo hemos convocado y hemos hecho de que haya un plan interno en cuanto a la salud. De esta manera, hemos logrado que sobre todo, bueno, hace poquito tuvimos la visita del Ministro de Salud y de llevar muchos planteamientos que tal vez antes no estaban dados en forma directa. Tenemos que ese es el camino a hacer que cada una de las localidades, cada uno de los pueblos, tengan un consejo de seguridad en el cual la salud esté presente. De esa manera, vamos a lograr cierta descentralización que antes estaba solamente en decisiones de los ministerios. En cuanto a salud, en cuanto a educación, de la misma manera. Seguridad, las políticas públicas provinciales, muchas veces solamente se dedican o parcializan esto en el tema policial. Bueno, como yo le digo, nosotros con ese consejo de seguridad hemos logrado trabajar y hemos visto que muchas de las cosas, de las acciones de seguridad, sobre todo, por ejemplo, la iluminación, que GESA justamente como empresa privada nos brinda ese servicio, hemos logrado que se trabajen rápidamente con varios de los proyectos que lo estamos bancando nosotros, como municipios, y con un presupuesto propio porque este señor Soilé aparentemente centraliza todo lo que se llama servicio público de toda la provincia. En cuanto a otra dimensión, el territorio, el ordenamiento territorial también es muy importante. Humahuaca y creo que todas las localidades, tanto de La Puna como de La Quebrada y no sé cómo será acá en el capital, yo creo que están mucho más organizados que en el interior, pero el departamento de Catastro es un desastre, digamos, en La Quebrada y en La Puna. No se tiene un verdadero conocimiento y un verdadero informe de lo que se tiene realmente como territorio y eso perjudica muchísimo a todas las gestiones municipales. Por lo tanto, nosotros hemos creado ese departamento de Catastro y estamos yendo constantemente a inmuebles de la provincia y a tierras fiscales para actualizar y hacer de que muchos de esos terrenos sean vueltos al municipio o realmente destinados a lo que en algún momento sacaron la resolución de la provincia. Bueno, la provincia hace poco tiempo había puesto una oficina que iba paralela al municipio para entregar a diferentes tipos de terrenos. Bueno, actualmente hemos logrado de que se unifiquen porque teníamos muchísimos problemas. Había territorio, había espacios que tenían dos, hasta tres dueños, algunos. Por lo tanto, después de esos problemas que nosotros hemos judicializado, varios de ellos, hicieron de que se trate de unificar en ese sentido el tema de Catastro, sobre todo de Humahuaca. tenemos también otra dimensión a la cual hemos denominado infraestructura, el tema de cloacas, pavimentos, puentes, que en cierta manera hace muchísimo tiempo toda la puna y la quebrada ha quedado sin inversión pública por parte de la provincia. Los puentes unen pueblos, unen ciudades y, bueno, nuestra geografía, sobre todo la de la quebrada y la puna, tiene muchísimos ríos que en el tiempo de verano interrumpen toda la parte productiva y sobre todo todo el flujo turístico que nosotros podemos tener hacia el interior. Así que el petitorio también es muy fuerte, creo que después de varios diálogos que hemos tenido con los legisladores provinciales de la UCR con los cuales hemos tenido muchísima apertura y ellos también a la par hemos delineado y hemos organizado un trabajo conjunto en cuanto a todo lo que se tiene que trabajar como obra pública y que sea de inversión provincial. Pensamos que si nosotros apretamos desde los pueblos del interior apoyando todas las medidas que tomen o que presenten los diputados de la UCR vamos a tener dentro del presupuesto provincial muchísimas obras sobre todo en este tipo de infraestructura que va a beneficiar a nuestros pueblos. En cuanto a la productividad del Estado como ustedes saben debe pasar en todos los municipios la productividad en sí del empleo municipal ha caído muchísimo más allá de algunos antiguos en sí de las intendencias o de las ideas que salen desde el Ejecutivo no está acompañado precisamente por el empleo municipal y más cuando se trata de algunos gremios que en forma muy violenta comienzan a tratar de interrumpir una gestión y creo que todos precisamente saben de quién estoy hablando y que interrumpe una gestión en sí que en cierta manera la nuestra es muy joven hace tres meses que nosotros estamos gobernando y todo lo que se hizo en Moboca se hizo con esfuerzo propio con dinero que hemos logrado en sí con una base impositiva fuerte que hemos recuperado en sí toda la capacidad adquisitiva que puede tener nuestro municipio en cuanto a materia impositiva y hemos logrado tener varias obras en base al trabajo de las cooperativas municipales no en base al empleado municipal sí en la fase administrativa sí muchos gremios sobre todo que están destinados a la fase administrativa han ayudado y han colaborado se está manteniendo con eso o sea productividad de Estado si nosotros medimos estamos hablando de un 20% si realmente logramos hacer de que los empleados municipales tengan un mejor sueldo o incrementar la coparticipación esto se mejoraría muchísimo nuestra coparticipación está atada precisamente al sueldo que recibe cada empleo municipal o sea por cantidad de empleados es lo que llega al menos en las ciudades del norte es lo que llega como coparticipación y sobre todo queda faltando nosotros por ejemplo tenemos una coparticipación actualmente de 1.400.000 pesos todavía nos faltan 120.000 pesos para terminar de pagar a los empleos de planta así que imagínense ustedes cuando se habla de productividad del Estado los tipos lo primero que sacan es eso que falta pagar todavía a 20 empleados más porque si no todos los gremios entran de paro bueno esto también tenemos que rever todo está atado muchas veces a la autonomía económica que la constitución nacional y las leyes provinciales hablan de los municipios autonomía económica no sé si existe tenemos que apretar mucho en cuanto a tener una nueva ley de coparticipación municipal bueno y también un tema muy fuerte para nosotros que es el patrimonio de la humanidad el patrimonio de la humanidad para nosotros una vez que se declara nos trajo muchas consecuencias negativas algunas positivas que de a poco los habitantes de la quebrada han comenzado a tratar de interpretar para beneficio económico propio pero en sí el estado provincial no ha acompañado absolutamente nada en el desarrollo y en el mantenimiento del patrimonio de la humanidad en la quebrada de Humahuaca esto lo notamos en este último carnaval de la misma manera imaginen ustedes se pregona tanto el carnaval y resulta que se invaden todas las calles hay una sobrepoblación de personas y esto lleva aparejado en sí muchísimas consecuencias negativas en cuanto a higiene seguridad y un montón de cosas ¿humahuaca? necesitamos 150 efectivos un día antes nos habían prometido que iban a estar esos 150 efectivos tal vez un poquito menos en el 120 el último día sábado del carnaval de sentierro nos dicen que no iba nadie que nos íbamos a tener la vuelta con los 60 efectivos que teníamos en el 120 bueno menos mal que habíamos planificado y que en cierta manera control comercial los policías de tránsito habíamos contratado más policías de tránsito y de la misma manera gente para control comercial con la protesta de los gremios que decían ¿para qué estábamos contratando gente si decíamos que no teníamos dinero una serie de cosas? bueno logramos hacer de que este carnaval sobre todo en Humahuaca pueda ser controlado Humahuaca presenta esa característica por nuestra cultura nosotros invitamos con las comparsas a que llegue gente bueno mucha gente llega solamente eso ¿no? por la invitación no aporta absolutamente nada a Humahuaca duermen en carpas comen en las invitaciones toman en las invitaciones se divierten todos necesitan gratis no dejan un montón de basura todo sucio el pueblo y bueno y eso se tiene que el estado provincial tendría que estar ocupándose fuertemente de todo esto no lo hace entonces se tienen que ocupar las comunas bueno patrimonio de la humanidad tenemos que rever todo eso tenemos que empezar a legislar para que realmente los municipios se vuelvan fuertes con el patrimonio de la humanidad y no sean una y no sea ese rótulo una carga para los municipios también como les decía el tema del territorio el solo hecho de declararse patrimonio de la humanidad los precios de cada uno de los terrenos allá de 10 por 25 cuestan más de 400 500 mil pesos sin ningún tipo de servicio imagina lo que es para un joven un moboqueño con una familia tratar de llegar a tener ese dinero es prácticamente imposible por lo tanto vamos a tener que aplicar fuertemente una ley que permita al lugareño tener su propio espacio más allá de que ahora han aparecido juicios de todos lados no sé de dónde salieron tantos descendientes de los humahuasqueños que agarra las hectáreas y en connivencia con muchos señores de acá de la provincia aparecen con los títulos de la quebrada y bueno eso también tenemos que rever necesitamos una ayuda fuerte en la parte legislativa trabajar todo este tipo de casos y sobre todo el asesoramiento técnico para que no salga con un revés el municipio una vez que empiece a accionar legalmente bueno son algunos de los aportes que queríamos dar en este plenario realmente es muy bueno hacer este tipo de análisis y de que cada uno cada una de las regiones que están involucradas y que están trabajando dentro del radicalismo de cierta manera está buena la palabra la definición que dieron hace un rato de familia pero tenemos que trabajar como un equipo fuerte como un equipo muy compacto en el cual no demos flancos para que podamos llegar bien armados a las próximas elecciones tenemos que podemos cambiar la historia de Jujuy he escuchado en este último momento también a los vocales sobre todo del interior también o sea todos estamos en un mismo discurso la gente ha votado con un cambio la gente ha tratado de interpretar de que la provincia de Jujuy Argentina necesita un cambio entonces nosotros lo que sí somos la opción del cambio tenemos que fortalecernos y hacer de que el mensaje sea mucho más fuerte pero no mucho más fuerte por el cambio por el cambio sino presentar un equipo un conjunto de hombres y mujeres que realmente amen Jujuy amen Argentina que traten de cambiar esta realidad que realmente nos está sumiendo en una desesperación realmente tenemos que mostrar que nuestro AUCR sea la opción del cambio de un jujuy pujante una Argentina que realmente llegue a todo el mundo y que realmente dé futuro y esperanza para todos nuestros hijos muchísimas gracias aplausos